Alejandro Mesa, Coordinador Departamental de Museos de la Intendencia de Paysandú. Cuando alguien visita la ciudad de Paysandú en particular, ¿con qué museo se puede encontrar? ¿Y qué tenemos dentro de esos museos? Bueno, muchas gracias por esta propuesta de divulgar y difundir información acerca de los museos de Paysandú. Para nosotros siempre es un privilegio estar compartiendo con tu audiencia y con el público en general la información vinculada a los museos departamentales. En ese sentido, bueno, tenemos tres propuestas de museos. En primer lugar tenemos el Museo Histórico Departamental, ubicado en la calle Zorrilla 874, entre Sarandí y Leandro Gómez. Que es el museo, digamos, que alberga parte de lo que es la historia de Paysandú, parte de lo que son los relatos, desde su propio proceso fundacional de Paysandú como ciudad, en este mestizaje cultural que se da entre los guaraníes y los pueblos originarios en sí, y los padres jesuitas, hasta luego llegar a conformarse Paysandú como un polo de desarrollo económico con la instalación de saladeros y el río como un hilo conductor de eso, y también como un hilo conductor de la migración. El Museo Histórico cuenta con propuestas de muestras permanentes. Una es Paysandú Territorios en Movimiento, que va desde los orígenes jesuíticos guaraníes hasta la tercera defensa de Paysandú, de 1864 y 1865. Y luego la otra sala de muestras permanentes es Paysandú desde la modernidad, que va desde 1860 más o menos hasta 1920, donde, bueno, justamente se trabaja en toda la propuesta de modernización del Paysandú, desde el punto de vista, primero desde el río, el río como hilo conductor, luego también un poco examinando la vida cotidiana de aquel entonces, la mujer, el niño, los hombres, el mundo del poder en aquellos tiempos. A su vez el Museo Histórico cuenta con dos áreas de muestras temporales, para muestras itinerantes o muestras que nosotros desarrollamos. Una es la Sala Pibel de Voto, actualmente la Sala Pibel de Voto está en una muestra sobre la historia de las conmemoraciones del primero de mayo, con énfasis en Paysandú, una historia del mundo del trabajo y de los trabajadores. Es una propuesta que hicimos en conjunto con el Museo Histórico Nacional, del cual somos filial, recientemente, el año pasado fuimos declarados filial del Museo Histórico Nacional, eso es un hito muy importante. La primera filial del interior. Y después tenemos un entrepiso que también es para muestras temporales. Las apuestas ahí son fuertemente educativas, en este museo. Trabajamos mucho el concepto de visita mediada, más allá de la visita guiada. Las visitas mediadas consisten en una suerte de propuestas lúdicas, interactivas, que nos permiten recorrer el museo, conocer el museo, a través de, bueno, justamente del juego, a través de las búsquedas por parte de los propios usuarios. Esto es tener en cuenta a los usuarios, no en un rol pasivo, como espectadores, como oyentes, sino como los propios constructores de los contenidos del museo. Eso es muy interesante. Esas propuestas se aplican tanto para el Museo Histórico como para el mismo Monumento a Perpetuidad. Este Monumento a Perpetuidad, si se quiere, fue pionero en su momento de estas propuestas de visitas mediadas. Esto es otro de los espacios que ofrecemos en la ciudad de Paisandú. Este es el Monumento a Perpetuidad, donde estamos ahora. Es el primer museo funerario del país, y tiene una trayectoria bastante interesante y destacada en materia de gestión patrimonial el Monumento a Perpetuidad, desde que abre sus puertas allá por el año 2006. Es una colección en la cual se pueden reflejar y ver parte de los patrimonios relacionados con los funerarios del Paisandú decimonónico, del Paisandú de principios del siglo XX, y que tienen que ver con justamente la mentalidad de muchos de los sanduceros que de alguna forma sentaron las bases de este espacio, en el sentido de la creación de sus memoriales, memoriales hechos en mármol, muchos de ellos traídos de Carrara, Italia, por escultores italianos. Y claro, todo ese conjunto hace que el Monumento a Perpetuidad adquiere un valor singular y estético que lo hacen bastante único a nivel del país. Además de que es un cementerio que se deja de producir enterramientos hace más de 100 años. Por lo tanto, la interacción es distinta. Y además, como hace más de 100 años que no se producen enterramientos, también de la misma parte no se construyen monumentos, no se han edificado nuevas obras. Entonces, la sensación que da ingresar a este lugar es como una foto, un lugar congelado en el tiempo, un lugar en el que salimos del trasiego diario, de la rutina, del neón, de la publicidad, del ruido, para ingresar a un espacio como una suerte de santuario, de relativa paz, de contemplación, pero también como forma de entender nuestra historia, si se quiere, los componentes vinculados con la presencia material, de la cultura material del siglo XIX y las perspectivas de esa sociedad del siglo XIX, fines del siglo XIX en realidad. También tenemos como espacio el espacio cultural del Museo de la Tradición, que actualmente lo que ofrece es un espacio vinculado al arte contemporáneo, relacionado con diferentes colectivos de artistas sanduceros que están ofreciendo diversas propuestas, además de talleres, relacionados por ejemplo con el arte, con manifestaciones artísticas como las plásticas, la danza, el arte circense y demás. Es un espacio que conecta al espacio cultural del Museo de la Tradición, que conecta con las nuevas generaciones, apelando justamente al interés por lo artístico y lo cultural, en un paisandú que viene floreciendo en ese sentido, desde ese punto de vista. Además tiene un parque interesante, el espacio cultural del Museo de la Tradición, que es un parque indígena que tiene floración, plantas y vegetación autóctona, que nos permite conocer más acerca de nuestros tesoros, patrimonios vegetales. Esas son un poco las ofertas que tenemos desde los museos y actualmente... Alejandro, una consulta. Entonces hablamos del Museo Histórico, del Museo de la Tradición y el Monumento a la Perspectividad. Reiteramos en qué lugares están ubicados, qué horarios tienen de funcionamiento y si alguien quisiera hacer una visita guiada, que por ejemplo, ni es un grupo de personas, ¿dónde se deben contactar? Bueno, para hacer, digamos, ciclo de visitas, tienen que contactarse con nuestra página de Facebook, que es Museos Departamentales, también nuestro correo electrónico, museosdepaisandú, arroba gmail.com o si no, también pueden contactarse al teléfono del Museo Histórico para agendar visitas a los otros lugares también, que es el número 472-262-20, interno 2247, ahí se comunican con nosotros. Los museos están abiertos de martes a domingo, en amplios horarios. En horarios de invierno están abiertos, quiero decir, en horario de año electivo, están abiertos de 9 a 17 horas, de martes a viernes, sábados y domingos de 9 a 14, y en horario de verano están abiertos de 9 a 14 los museos. El Monumento a Perpetuidad se encuentra en calle Montecaseros, entre Soriano y Artigas, más a lo que es la zona sur de la ciudad, y el espacio cultural del Museo de la Tradición se encuentra en la Avenida de los Iracundos, al lado del Amfiteatro del Río Uruguay, en el Paseo Costero de Paisandú. ¡Gracias! ¡Gracias!